Si tú tuviste infancia, te gustó Ben 10. Si no te gustó Ben 10, una de dos opciones. O eras pobre o tus papás no te querían. O las dos. Todos vimos Ben 10. Todos gozamos con Ben 10. En mi opinión, nunca humilde y siempre correcta. El mejor Ben 10 es el Ultimate, pero respeto a quien quiera solo el original. Y hoy vamos a hacer un tier list de los aliens originales. ¡Y se chingan! A ver, hay tres categorías. No hay tres, güey. Olvídalo. Son cinco. No sé contar, güey. Hay cinco categorías. God, Bueno, Me, Inútil y América. Creo que queda bastante y no hay que explicar absolutamente nada. Así que empecemos con el tier list de una vez. Primero, Cannonball. Se parece a Mike, Máquina del Mal. Tienen razón. Ok, Cannonball. A ver, honestamente. Cannonball, ¿para qué era útil? Cannonball se vería chido. Ya, no tenía ninguna otra cosa. No tenía nada más. No, no es God. No es God. Visualmente sí es God. Pero Cannonball rodaba. Y ya. Y ya, güey. No hacía nada más. Como protector de la compra, güey. Pero es... Para mí es me. Cannonball es me. Rodaba como imbécil nada más, güey. Es lo único que hacía Cannonball. Como Garnacho. Cannonball es Garnacho. Es el Garnacho de Ben 10, güey. Es Anthony. Solo gira, güey. Ay, Dios mío. La momia. Buah. Hay un capítulo God de la momia. Impresionante. La momia es bueno, güey. Bueno. Es que solo salió dos capítulos. Y se lo bajó inútil. Es que, güey. ¿Qué hacía la momia? Honestamente. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía la momia? Who is la momia, güey? De muy hocicón lo puse aquí. Pero no. No es de aquí, güey. Salah. Tiraba sus trapos. Y ya, güey. Es lo único que hacía. Mira, estoy de acuerdo. Lo mismo que la planta, pero peor. De acuerdo. Basado. De acuerdo. De acuerdo. Ish. Yo lo pondría en inútil. Porque asusta, pero ya está. Es lo único que hace. Uy, el lobo. El lobo es God, güey. El lobo es God. ¿Sabes por qué? Porque el lobo no solo peleaba chido. El lobo abría su hocico en cuatro partes y danzaba como unas ondas. Lobo God, güey. El lobo God. Es épico. El lobo es God. El lobo es muy, muy God, güey. Es muy God. ¡Buah! Tiene que cerrar el estadio. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Frankenstone. Salió tres capítulos. Frankenstone asqueroso. Para el que no sepa quién es, es esto. Lo buscamos antes. Esta es su versión Ultimate, al parecer. Z, 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 Z. Con todo el respeto. Con todo el respeto, pero va de caída a la sección América. Diamante. Hay mucho fanboy de Diamante. Pero excesivo, ¿eh? Hay gente que lo pone como el número uno de los aliens de Ben 10. Diamante está gordísimo. Es bueno. Es bueno. Mínimo es bueno. Irrompible. Disparaba Diamantito. Y ya, güey. Y ya. Tampoco hacían nada más, ¿eh? No es muy versátil. No es versátil. Cuatro brazos es más versátil. Es God. No es God, güey. Es irrompible. Y dispara. Es lo único que hay. Y se ve bien, verdad. De acuerdo, güey. De acuerdo. Pero es lo único que hace. Congelaba en Diamante a los rivales. ¡Es verdad! ¡Es cierto! Es que ve este outfit. Ve este outfit. Mamalón de Diamante. Mira, mira, mira. Ve este outfit. Ve, güey. Ve nomás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ve. Diamante Krikoso. ¿Qué es esto? ¡No, madre! ¡Es Hanan! Güey, luego sacaron la versión piedrosa. Que después hablaremos de los aliens de... De... De las otras, güey, pero... Diamante era God. Es que disparaba diamantitos. ¡Bum! Disparaba diamantitos. Es que eso... Eso es mucho. Eso es mucho. Lo pondría en bueno con frontera en God. Nada, lo tengo que poner God. Lo tengo que poner God. Luego estaba este imbécil. Es una copia barata de EcoEco. También se duplicaba. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Eh... ¿Cómo se llamaba este güey? Inútil. ¿Cómo se llamaba este güey? No me acuerdo. ¿Se llamaba Ditto? Ditto. No, me puse Fito. Ditto. Ah, sí. Se llama Ditto. Este se duplicaba... Y ya. No hacía más. Se parece a Sancho. Es la Gusnet. Es la Gusnet. Es la Gusnet. Nada, güey. Es que EkoEco era God, güey. EkoEco era lo mejor. EkoEco era el mero, mero, güey. Aparte era enano. ¡Wow! El de los ojos. Este tenía poderes bien raros, güey. ¿Cómo se llamaba este? Es que este era... Era medio turbio este. Era turbio. Para mí eso me encantadísimo. Pero este tenía cosas turbias. Algo en... Algo hacía en el ojo. No me acuerdo qué hacía, güey. Pero es que no me acuerdo cómo se llama. Abría el ojo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio, güey! Abría el ojo. A ver, vamos a buscarlo. Multiojos. No mames que se llamaba multiojos. No, no, no. No se llamaba multiojos, no. No, no. Se llamaba multiojos. ¿Ves esto? ¿Ves esto, güey? Eh... Tiraba rayos de los ojos. ¡Uf! Dios, ¿qué le pasó aquí? Multiojos supremos. Después hablaremos de los alien supremos, ¿eh? Porque son sobrevalorados. Aquí viene uno de los favoritos de la gente. A ver. Cuatro brazos es go. Cuatro brazos es go. Pero tiene el síndrome nostalgia. El síndrome de que es tan mítico que la gente lo sobrevalora. Y... Cuatro brazos es go. Pero, güey, no puedo poner el primero a un tipo que su mayor virtud es que se pueda hacer una chaqueta cuádruple. No puedo. No puedo. Es... Sí, cuerpo a cuerpo estoy de acuerdo. Fuerza bruta y ya. Es que a lo mejor hasta diamantes mejores. Para diamante yo lo pondría por delante de cuatro brazos. Es un poderoso. Sí, 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 de acuerdo. Da sistema te fichó quince pivotes. Cuatro brazos es Lukaku por lo mamado e igual de tarado. Sí, era medio autista, ¿verdad? Cuatro brazos. Porque algo que era muy épico de Ben 10 es que cuando se transformaba en el alien, la personalidad cambiaba. Era una parte de Ben, pero otra parte del alien. Y Cuatro brazos siempre era el imbécil. Sobrevalorado. Sobrevalorado. Cuatro brazos sobrevalorado. Fantasmón. Todos ustedes, ¿eh? Fantasma. A ver. ¿Qué era lo bueno de Fantasmón? O Fantasmagórico. Depende del dobleaje que te haya tocado. Es bueno. Pero... Cuando es verdad, Fantasmón tiene una historia de origen épica. Era villano y como que lo capturan, ¿no? Una cosa así. Traspasaba paredes. Era mejor de villano que cuando ya se pudieron transformar en... Era mejor eso. Parece Haberts. Es bueno. Es bueno. Pero tiene una historia. Pero... Listo. Atrapaba a la gente. Buah, sí está bien turbio eso. ¿Por qué recuerdo que se decía Fantasmático? A ver. En mis libros se decía Fantasmón, Fantasmagórico o Fantasmático. Una de esas tres. Fantasmático. ¿De dónde me saqué el Fantasmón? Fantasmático, ¿verdad? ¿De dónde me saqué el Fantasmón? Era bien esquizo, ¿verdad? Sí, sí era bien esquizo, güey. Buah, materia gris. Lo siento. El peor alien de todos. Sirvió en tres ocasiones. Y las tres ocasiones, cuando Ben se tenía que meter en lugares chiquitos. No valía para nada, güey. No valían. Era inteligente. Ok. Había uno. En la segunda serie, un materia gris pero viejito. Ese era. Ese era, güey. Pero este materia gris era un imbécil. El Goth era el viejito. Ese era el viejito. Pero... Pero es que no. Lo tengo que poner en América, güey. Es Asmode. Creo que sí se llamaba Asmode. Fue en esa serie sin pedos. En la primera, no. En la primera, no. Y eso que tenía miedo. Fue en mis respetos en un segundo. Mis respetos. El que se parece a Mike es este. Bueno, pero luego vamos a eso. Fuego. ¿Es Goth? ¿Mejor que cuatro brazos? Es mejor que cuatro brazos. Estamos de acuerdo. ¿Mejor que diamante? Yo no creo. Yo no creo que sea mejor que diamante. Es que claro. Este cabrón volaba. Este volaba, güey. Sí volaba, ¿no? Fuego volaba. Luego sacaron la versión... La versión de Ultimate. Que era Fuego Pantanos. Un alien de los Goth. Fuego Pantanos. Supremo estaba bien cagado. Pero Fuego es Goth. Pero mejor que diamante. Lo voy a poner mejor que diamante. Acuático. Sí era acuático, ¿no? El boliviano. Yo lo siento. Es un inútil. Es un imbécil acuático. ¿De qué me sirve un alien acuático cuando casi siempre iban a desiertos? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve el veracruzano este, güey? ¿De qué? América. Completamente América. No tiene mucho. No tiene mucho. Servía en tres capítulos. Pero tiene un momazo. ¿Cuál es el meme de este, güey? Sin mar se moría. Sí, güey. ¿Cuál es el meme de este? No, no ubico, güey. En el que se ríe. Ah, sí es cierto que está como así. Sí es cierto, güey. Sí es cierto. ¿Cómo se llamaba este? Insectoide. Este olía feo. Fan de pumas. Este olía feo. Insectoide. Insectoide. Porque disparaba de los ojos. Disparaba de los ojos. Ay, ¿qué pasó? No, man. Ven la nueva serie de Ben 10, ¿no? Ese era el insectoide que conocían. El insectoide nuevo. ¿Qué le hicieron, güey? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? No puede ser. No puede ser. Tomaron a frío. E insectoide. Y los... Este es insectoide supremo. Papu. 12 te fichó 20 pivotes. Hola, Papu. Hola. Le empolló un dorso de mano con dedo índice hacia arriba. ¿Qué es eso? Eso, güey. Le puso insectoide. Guau. Todas las transformaciones insectoide. Madre santa. La mosca de mis pesadillas. Insectoide yo lo pondría en bueno. Mejor que fantasmagorio. Mike, máquina del mal. Se parece, güey. Se parece. A ver. Esas moon. Era bueno. Es que... Papu. 12 te fichó 20 pivotes. De hecho, los aliens del rebot. Todos son una basura cara de empollón dorso de mano con dedo índice hacia arriba. De acuerdo. Güey. Es que este tragaba y con eso disparaba, ¿no? O sea, para tener poderes, para disparar, tenía que comer antes, ¿no? Americanista promedio. Americanista promedio. Para disparar, tenía que comer antes. Su poder es comer. Comía metal a lo pendejo, es verdad. Me detrás de cano. Me detrás de cano. Mike. Americanista. Vomitón en España, ¿no? Ultra T. Infravalorado. Ultra T. Ultra T. Está infravaloradísimo. Ultra T. Podría ser de todo. Ultra T. Está infravaloradísimo. Es God. Para mí es mejor que cuatro brazos. Para mí es mejor que diamante. Cuesta ponerlo delante de fuego. Ah, mira. El güey que le entiende el fuera de juego. El güey que entiende el nuevo formato de la Champions. Cerebrón. Este es el reboot. Este es el reboot de Ultra T. El morado. Cerebrón es Rodri. Este era God. Era muy, muy, muy God. Güey. Aquí como que... Cannonball bajó de peso, ¿no? Pusieron a Cannonball a dieta en el nuevo. Lo pusieron a chambear. Ay, güey. A ver, bueno. Para mí es el tercer mes. Yo te digo. Entiendo que alguien lo ponga así. Pero es que el lobo es gusto personal. Gusto muy, muy personal. Le hicieron doping. ¿Cómo se llamaba este? Este me pareció que estaba rotísimo. Estaba rotísimo. El gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Se llamaba gigante. No, muy grande se llamaba. Llamaba muy grande. No puede... Se llama Courtois. Muy grande. No puede ser. Era inútil. Era bueno. Y el muy grande. Súper, súper emo. Ni te cuento. Todas las transformaciones. Ah, o sea. Hay videos de todas las transformaciones de todos los aliens. Buah, ya sé que voy a hacer todas las vacaciones. Todas las vacaciones voy a ver esos videos. Es bueno. Bestia. Este güey no pensaba. No es menos que Sterling. Eh... Santani. Y era ciego. Es martial. Es martial, güey. No, no es Godney de pedo. Es meh. No es inútil. Porque siempre sirve tener a un sin cerebro en el grupo. Que simplemente ataque. Pero es meh. Tiene una utilidad. Pero... Si muera superior, güey. No pongan el emote de Darwin. No lo pongan. Mariano. Madreaba y corría. Es cierto, güey. Uf, ¿cómo se llamaba este? El de las plantas. ¿Cómo se llamaba el de las plantas? Eh... Este era bueno. No, es que se llamaba planta. No, mames que se llamaba planta. No, no, no. No se llamaba planta. No se llamaba... No se llamaba... Bueno... Wild Bile. Guau. Qué feo lo hicieron el nuevo. El nuevo es espantoso, güey. Es el nuevo. Este es el God. Fuego a pantanos. Planta es popa. Sí se parece a popa. Guau. Güey. Mira este. No me acordaba. Este, güey. Mbappé. Este era God. Empezaba a girar como imbécil. Bah. Este era God. Este era God. Mike. Ay, cabrón. Fusión. Ay. Un ingeniero. Eh... Dios mío. Sos vos. Charly Carrillo. Mi papá. A ver. Planta. Ingeniero industrial promedio. Eh... Mejor que el fantasma. Pero... Ahí. Ahí yo lo pondría. Yo lo pondría porque lo que tenía aquí era como bomba. Era bomba. Y ahora. Coya de la coro. XLR8. Dato curioso. XLR8. Es aceleración en inglés. Aceleración en inglés es accelerate. Accelerate. En English. Se lee rápido como XLR8 en English. XLR8. Nos vale ver. Valde. A ver. Güey. Era Goz. Era Goz. Pero... Mejor que cuatro brazos. Mejor que diamante. Y ya ahí. Ahí yo lo pondo. Ahí yo yo pondo. Como que el robo. Como que el robo. El robo al pan a cuatro brazos. No, no, no. Es Goz. Es Goz. Es Goz. Ahora de fuerza alienígena. Otro día hacemos. Otro día. Fucking robo. Volas caliente. Les dejo como siempre el link aquí en el chat. Recuerden que hay dos opiniones. La mía y la equivocada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.